Tras realizar una parte del Camino de Santiago, un centenar de miembros de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas elegían hoy a Ourense para realizar una visita a su casco histórico y a su zona termal. Fueron recibidos por la Consellera de Turismo a la Garza en la Plaza Mayor para después disfrutar de una visita guiada que comenzó en la zona de Asburgas y terminó en las pozas termales de Outaric.